Bueno pues ahora sí como nos seguimos A ver vamos a echar esta cancioncita para ahí viejo Y se llama Llorando a Madres compa Y échale, mártele viejo Ay compa, compa, bailame compa Tame por un chiquísimo, mire Compa, jera Compa, seis, al chino también, compa Compa, reúnele Llorando a Madres, voy preguntando A los cuatro vientos Pa' que me digan En donde se haya Mi consentida Es imposible ya soportar Este sufrimiento Me estoy llorando Con la propia sangre De mi alma herida Yo no comprendo Por qué se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabe muy bien Que sin ella muero Yo no la odio Ni la maldigo Porque la quiero Yo la bendigo Con toda mi alma Porque la adoro Pero ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer si el corazón Me la arranco? Lo que me duele más Es no saber por qué el corazón Me abandonó Por mis canciones Por mis canciones Ha de saber Que a Dios le pido Su perro Que sea feliz Donde yo esté Aunque yo muera Y aunque yo muera Me adoro Por mí no es No medirme nada Diosito santo Sabe muy bien Porque la adoro Pero ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me la arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber Que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde yo esté Aunque yo muera de dolor